Se instaló en Cali el Consejo Municipal de Paz, 22 voceros de comunidades locales participarán en él. Diana Jaramillo estuvo allí, ¿cuáles fueron las conclusiones de este acto? Diana, adelante. Estefanny, buenas tardes. Nosotros nos encontramos a las afueras del Teatrino del Teatro Municipal, en donde se instaló el Consejo Municipal de Paz, en el cual participan distintos sectores de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la construcción de paz en la ciudad de Cali. Se instaló el Consejo Municipal de Paz en el Teatrino del Teatro Municipal. Estuvieron representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos y grupos poblacionales, además de autoridades locales e instituciones relacionadas con el tema de paz. La apertura se dio con una representación teatral por parte de gestores de paz y cultura ciudadana. Una de las integrantes de este consejo es Nancy Palacios Valencia, quien representa a la corporación Amigos, una organización sin ánimo de lucro. Bueno, vamos a hacer un trabajo mancomunado, yendo directamente a las comunidades, a ver cuáles son sus problemas, para hacer énfasis en eso y partir de un conocimiento que salga de ellas mismas las comunidades. Una de las autoridades locales que estuvo presente en este acto fue Fabio Cardoso, secretario de Paz y Reconciliación. Él dijo que en Colombia la sociedad civil debería estar desarmada, por ello adelanta un proyecto al respecto. Los civiles no tenemos por qué estar armados. Hay unos mecanismos que nos ofrece la justicia, que nos ofrece la palabra, que nos ofrece los códigos cívicos para nosotros resolver nuestras diferencias. Rocío Gutiérrez, secretaria de Paz de Cali, subrayó que la labor de los representantes del Consejo Municipal de Paz es aportar desde sus realidades a la construcción de paz. Se trata de que los sectores de la sociedad civil que participan puedan hacer parte de ese ejercicio de construcción de política y puedan aportar desde sus realidades y desde las lecturas de las organizaciones que representan. La función de los integrantes del Consejo Municipal de Paz es participar en el diseño de proyectos de solución a las problemáticas de los sectores representados. Finalmente se posesionaron 32 personas, 5 de la Alcaldía, 3 concejales, 2 del Ministerio Público y 22 miembros de la sociedad civil, elegidos mediante convocatoria. En el marco de la implementación de los acuerdos de paz, se busca que este órgano de participación ciudadana aporte con diferentes estrategias a la construcción de paz en la ciudad. Estefani, yo me despido desde el centro de la ciudad. Siga usted con más en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias. La reglamentación de las jurisdicciones...